Es inevitable, Jesús Vázquez mueve masas y es que este hombre es probablemente uno de los presentadores más queridos del mundo de la televisión. Comenzó tímidamente en 1990 con el programa juvenil de Telecinco La Quinta Marcha. Hoy es el desparpajo, la cercanía y la vitalidad personificada. Tiene más de 50 proyectos televisivos a sus espaldas, un disco y algún cameo como actor. En resumen, el conductor en el que todos los productores piensan cuando están haciendo su concurso reality. Pero además de todo esto, ahora los publicistas también le tendrán muy presente. Y es que según un estudio de Aegis Media Expert y Personality Media, es el famoso que más ha aparecido en las campañas publicitarias, entre las que destaca su aparición de anuncios de Yastel, Sabia y productos del éxitoso programa La Voz. En este aspecto supera incluso hasta Iker Casillas, que ha realizado diversos spots relacionados con la selección española y con patrocinadores como BBVA y Hyundai. Por detrás se coloca la actriz Carmen Machi por los anuncios de Activia. El último proyecto en el que está involucrado Jesús es Mira Quién Salta, un programa en el que se podrá ver cómo los famosos van mejorando en sus saltos en trampolín.